¡Suscríbete! WTF Que peda con su respawn No, pero no puedo agarrar mi arma Porque creo que tiene más de 5a No, más de 6tex O algo así Pero no traigo un arma ¿Qué verga? Yo te gané, puto Yo te gané, puto Don't try, you'll be let down No way, care less what you say Just have a little faith one day you'll be so proud All you got to do is believe Even if there ain't even where you came to be And I won't forget the place I started But what you can't help me I will always One step in the end Se... Eje Martín se retiró del Black Up 3 y ya no se decepcionó que no le dieron las marchas ¿No le dieron las marchas al puto wey? ¿Ese wey estaba buscando las marchas o qué pedo? Si no wey toda su puto vida estaba buscando las putas marchas Nunca si la dieron wey La neta wey lo que uno lo que uno busca no lo encuentra, lo que no busca lo encuentra la verga Yo buscaba a Twitter y hasta cuando me la fueron a dar wey no mames Yo la he buscado desde que salió wey, pura verga wey Ya me conformo con que me dieron una puta arroba Acomo, a tu placer pendejo T green, ¿no? Ya le dieron la puta Ya, lo dejen la pequeñita Ya, la 15 D real, la 38 Ya, la que, la 17 Ya, la 18 Ya, la fronquist Ya, la 18 Ya, la 18 Ya, la 21 Ya, la 18 Ya, la 18 PINCHE DRAGONBOLZETA Te gustó la gente dama Te gustó el baile de las cosas guiñu No se que verguese No me acuerdo que jugué a DRAGONBOLZETA Pero en una pinche maquinita Si no puedo ver si estabas chido No me acuerdo que DRAGONBOLZETA era Pero era uno que estaba dejando unas pinches extraer algo Y luego llegabas al ultimo con pinche goku wey O VEGETA VEGETA No, VEGOKU, VEGETA wey Salían varios pinches monstruos wey Y eran niveles a la verga Ah como la pinche se le daba un fruto alto a la verga Me siento bien puto raro wey No te vi 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 wey Que me traje es Se me movio la pinche mira cual cae Wey Cargo el line bien jodido wey Wey No, pequeño, si fue, le recarga No, ¿qué pedo? Me quise un chingo de bala, yo también No, yo mames Me quise un chingo de bala, yo Qué explotada, yo no mames Me haces a puto one shot a la verga Ando fallando un chingo de bala A la verga No, ni verga puto No 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 Uy, tengo al cabo una puta bala Uy 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 Que verga No No, ni verga Bien, dj Me estás a la verga puñetas No, qué pedo Pensaba que estabas abajo No 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 Te la mamaste ahí, güey No 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 se vio tampoco, se vio muy culero No Uy, te estás dejando guancha, tú ves lo que mueres a la verga Mira wey, es que no mames, se ha muerto la verga wey No, ni merga Estoy volando bien malo en mi puntería, es que eres horrible eh El que me iba a dar carry Ahora te ando bien muchas mierdes en mi puntería wey Wey, que explotada, que verga con esto wey Te mueres? Y si no No, no Recarga mamada Estás wey Uh Uh Te estoy dando wey No mames, ya muerte la verga, pinche esponja wey Uhhh, no me moví ahí wey No se despedó la paleta Ah Ah No mames, eso que? Wey, ni una bala te di, que pedo No No, no, iba a ser challenge pero no, esto es bien rojo, jajaja Perro, me puse a campear ahí en medio, jajaja Uh Uh Uh, no, no, no No Jajajajaja Jajajajaja Ay wey, no ponga la verga, la verga, la verga, la verga, jajaja Jajajaja Oh, muere esta punta No wey, me puse en un lugar bien culero wey Viste a la verga Jajajaja Jaja Jajajaja Jajajaja Un stoppista da rata Jajajajaja ¿Qué? Es buena la movie de Transformers. No, no se me acabó. Oh, pensé que se te van a acabar los balas, puto. No, no se me acabó. Perro. Qué madre, perro. Cuaca, perro, puto. Campero. 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 Qué merda. Campero. Déjame salir de aquí, no sé si me estás. No. ¿Eso qué? Te estoy pegando ahí, mamón. Te mamaste, güey. Güey, adivina qué. No tengo balas desde ahí. Ya, ya tengo balas otra vez. Ah, pensé que iba a salir por arriba. Salí por arriba. No solo estoy por abajo. ¿Por qué te vas, güey? Porque mi vergas. Ya agarré, ya cogí algo de ahí. No mames. No mames. ¿Cómo si tuve a los tres pasos en el mismo? Güey, no tengo balas. 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 Güey, de puta. No. 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 Estás, estás, estás. No, no te perdido. Por puto. Te dejé ganar a la última vez. Vete a la verga. A la verga, güey. No. No. ¿Ah? De todas maneras. Están copiando el carro y es falso. ¿Qué verga está hablando en tu carnal a la hora? Es que alguien está vendiendo que Ferrari es falso y que... raro y caro. Pero cuando ellos lo están vendiendo caro y piensan que no es un bolito. No, pero...